Uno de los precios a pagar por ser figura pública exitosa es constantemente saber con quién rayos usted se está tirando una foto y para qué. Pero cuando se trata de una figura política con la cual usted se tira una foto, usted pudiera ver al vuelo por dónde van los tiros. Al colega Ramón Tolentino por poco lo involucran y de muy mala manera y él se enteró vía WhatsApp de lo que había con su imagen. Cuando Nike va a usar a una figura le paga. Cuando Pepsi, Coca-Cola, Reebok lo va a hacer pues también. Esos contratos son millonarios. Pero Francisco Peña, el ex alcalde de Santo Domingo Oeste, se tira una foto con Ramón Tolentino. La foto es utilizada de inmediato para vender la idea de que Ramón Tolentino está apoyando a Francisco Peña. Lo cual cuando él se da cuenta del tema pues lo enoja bastante, me refiero a Tolentino que explota en las redes aclarando que él no tiene absolutamente nada que ver con Francisco Peña y que simplemente a él le pidieron esa foto y que él amablemente accedió. Y uno puede incluso hasta calibrar y comprender el enojo de Ramón Tolentino por lo siguiente. El caso José Martínez Brito. ¿Qué le costó su puesto en Esto no es radio a José Martínez Brito? Bueno, el hecho de que pasó a apoyar a un candidato X y que la manera en que se manejó eso no le gustó a Lofoque. No estoy diciendo que la razón en el despido la tuviese a Lofoque. No, qué sé yo, no sé. Ahora, lo que se plantea es que, o lo que uno puede oler es que ese despido vino por esa línea. Aunque él no lo explicara, pero ese tiro vino por ahí. Entonces cuando Ramón Tolentino ve esto, él sabiendo que el tema de su colega y amigo Martínez Brito va por esa línea, lo que hace es que se pone en pánico. Y con su razón, porque por un segundo ve de cara al tipo de temperamento de Santiago Matías que su empleo corre peligro. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que con toda seguridad, él ya siente, él ya entiende que la dimensión de su trabajo será mucho más grande y de mucho más peso si se ve todo el camino desvinculado a figuras políticas. Por el otro lado, yo no sé qué pensaba el equipo de Francisco Peña, porque nada más fácil para una figura autónoma que desmentir eso y hacer quedar mal al otro bando, como en efecto ha ocurrido. Porque ahora lo que tienen que medir es que se ve esto como un intento desesperado de Francisco Peña de retornar al poder, que estaría en ese tipo de urdimbres para en buen dominicano meter al medio a figuras usando su imagen para luego proyectar que las mismas le están endosando su apoyo. Y no que supuestamente el liderazgo no se endosaba. Y no que supuestamente el liderazgo no se traspasaba. Bueno, pues, con este tipo de tácticas engorrosas y chacuceras, queda en entredicho eso. Por lo visto parece que el liderazgo de las figuras del mundo del entretenimiento sí se endosa. Ese sí se endosa. El que no se endosa, por lo visto, es el político. Ramón Tolentino descubrió a tiempo y en buen dominicano que lo querían meter al medio, pero finalmente aclaró que él no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de retorno al poder del exalcalde Francisco Peña. ¿Qué quiere ser? ¿No qué va a ser? Tiene las posibilidades. Yo creo que él va a ser senador. No le veo competencia. ¿Cómo? Honestamente. Bueno, en esos términos sí, en esos términos no. O en el Distrito Nacional. Claro. Sí, sí, claro. No, no tiene competencia porque Farideh no va a competencia. Claro, pero Farideh no va para ningún sitio, ni siquiera va a ser candidata. Pero se está hablando de una alianza de Guillermo Moreno con el PRM para... ¿Para qué? Para que sea el candidato a senador. Yo no sé si tú quieres dejar ese tema para otro corte, pero ya eso, eso es algo extemporáneo. Bueno, ya Guillermo Moreno agotó ese tiro. Ese tiro ya lo agotó, él no va a tener posibilidades. Él pudo ser candidato a senador en el año 2012. Ahí sí pudo haber ligado la senaduría en el 2012. Y juntarse con el PRD y arrollar ahí. El presidente Moreno sigue siendo del agrado de mucha gente. ¿De qué agrado? Ni siquiera del 5%. No, fíjate eso. No, que voten, no hablo de intención de voto, hablo del agrado. La gente los recuerda como el procurador fiscal que se atrevió, que tuvo el colgante para citar a Balaguer. Y Leónel Fernández tuvo que cancelarlo para que él no llevara a Balaguer a la justicia. Eso es lo último que la gente recuerda de él en lo que tiene que ver con la administración pública. Sí, él ha vivido de eso toda su vida, pero lo que te digo, en el asunto recuerda que está el antecedente de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella que quiso ser presidente, se candidó varias oportunidades por ser presidente. Senador. Por ser presidente de la República. Sí, no, y ya, senador ahora. Y ahora el senador. Y presidente de la Cámara. Guillermo Monero también puede hacer lo mismo. Y además, ahora se le da una muy buena oportunidad porque lo que le está, quien le está ofreciendo eso es el partido que está en el poder. Es que yo veo que, yo lo veo complicado. Pero yo te estoy hablando, yo no sé si este era el corte que íbamos a hablar, pero si tú quieres que nos vayamos por ahí. No, 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 vámonos con, vámonos con. Yo creo que hay otras, yo creo que hay otras, hay muchas aristas que tienen ese tema. Yo creo que lo podemos hacer en otra ocasión. Otro corte con Guillermo Monero. El punto es que Simba, Omar Fernández, como usted le quiera llamar, el otro, el otro de ese partido que tiene posibilidades de lograr algo, amén, de su papá, tiene un comercial donde está jugando entre dos tierras, o el Congreso o mira para el ayuntamiento. Entonces, esa es la campaña que él se tiene montada. De hecho, hay una valla donde hay como ese jueguito de completar palabras y está una A en el medio. ¿Eso qué significa? ¿O alcalde o senador? Eso es como una encuesta, ¿qué quiere el pueblo que yo sea? Exactamente. O sea, yo estoy preparado para senador y para alcalde. Igual que su papá. Recordemos que el papá en el año 2011 decía que habían dos millones de firmas, o sea, que él iba a esperar una millón de, habían millones de personas que querían que él continuara. Y se hizo un acto en el, me parece que fue en el Palacio de los Deportes, donde le dieron las supuestas dos millones de firmas. Y él dijo que renunciaba a ese apoyo para dejar que Danilo sea el candidato presidencial del PLD. Sí, pero hay una diferencia aquí. Aquí también va a ser por aclamación. ¿Qué quiere la gente? ¿Que yo sea senador? Pues soy senador. No, pero espérate. Lo estás comparando con el asunto de Lionel y los dos millones de firmas, pero Lionel siempre, o sea, ha estado claro. Yo quiero, es presidente que yo soy. Y yo... Sí, pero es por aclamación. Sí, no, pero lo que te digo de este muchacho es que él está diciendo, ¿qué ustedes quieren que yo sea, senador o alcalde? Como que si son dos cosas igual, como que si no son dos ciencias prácticamente diferentes, ¿me entiendes? O sea, parece que él está preparado para lo que sea. Con lo de Lionel, no, Lionel era presidente. Ahora, este muchacho lo que nos está diciendo a nosotros es, o dos cosas. O sea, primero, yo soy un fenómeno de la política, que puedo ser senador como también puedo ser alcalde. Tengo todos los méritos para hacer las dos cosas. ¿Alguien sabe cuál es la preparación de Omar Fernández? Ser hijo de Lionel Fernández. Entonces, eso, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? Un currículo está corto. Un currículo no, por favor. ¿Qué mensaje da eso? Da el mensaje de que, señores, aquí los funcionarios que llegan ahí no es porque le interesa la ciudad, ¿verdad? Los problemas que tiene la ciudad, y él tiene una sensibilidad como para resolver eso desde la alcaldía. ¿Verdad? No, es lo que es un puesto de poder, cualquiera que sea. Cualquiera, sí. Tim Marín de doping. ¿Hacer qué? Y tú sabes ese partido, eso no es un partido. Es un partido, eso es una vaina, eso es cualquier cosa. Porque está Rafi Piz, Spider-Pass, aspirando a la alcaldía. ¿Cómo que Spider-Pass? Spider-Pass. Todo lo vieron en Caramago, ahí se habló de una mamá. Ah, sí. Y hasta rojo, ¿eh? Acuérdate que tiene rojo y azul, ¿no? Se subió una calera, una calera. Una camiseta roja ahí. O sea, era Peter Parker camino a Spider-Man. Wow, sí. Entonces, él... Antes de conocer a Tony Stark. Casi, casi. Entonces, él está haciendo ya la campaña para ser alcalde. O sea, está haciendo su... Para ser candidato, ¿no? Alcalde de la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que este comercial de este señor, lo que hace es irrespetar la trayectoria que está llevando el señor Rafael Paz de cara a la nominación como alcalde dentro del partido. O sea, no lo está respetando. Yo puedo hacer esto si me da mi maldita gana, así que déjate de eso. ¿Entiendes? O sea, que yo creo que irrespeta a todo, irrespeta a sus compañeros o a sus súbditos. No sé. Yo creo que irrespeta a todo, güey. O sea, está muy interesante, pero... Más allá de eso, está muy interesante el spot, porque estábamos hablando... Pusiste el ejemplo de la valla, que es una valla negra con su fotografía de él y el juego de palabras, que solamente hay una A en medio. Pero también está el spot publicitario, que lo hace allá en el Congreso, allá abajo en la feria, donde hay una toma donde él está en el centro, voltea hacia la izquierda, panea la cámara y ve el Congreso. Panean a la derecha y está la alcaldía, ¿no? Y es eso, es lo que dice Maracay. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa. Le importa que llegara. O sea, yo tengo capacidad, yo soy yo, yo soy yo, yo soy el poderoso, yo soy el sabelotodo y que puedo llegar a hacer las dos cosas. ¿Y en caso de que no sepa nada? No, 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 eso no importa, eso no importa. No importa si sabe o no sabe. Lo que importa es que está jugando de alguna manera también con la inteligencia del pueblo dominicano. En el sentido de que vean, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, digan ustedes, o sea, digan ustedes, yo puedo hacer cualquier cosa. No me importa quién esté enfrente, como rival, ya sea de mi propio partido, como irrespeto de lo que tú estás diciendo o de oposición o de lo que sea. Véanme aquí, yo soy yo, yo soy yo y puedo hacer cualquier cosa. La misión es acaparar ese puesto de poder para el partido. Para el partido. Mira, en un país civilizado, en Dinamarca, por ejemplo, ese spot comercial lo tuviera que bajar. Claro. O sea, ya lo tumbara. ¿Por qué? Porque la misma gente diría, pero ven acá, tú estás cualquierizando, tú estás cualquierizando la política. Aquí no, aquí yo veo en diferentes grupos en los que yo formo parte, incluso a comunicadores reconocidos, celebrando esa vaina. No, eso, eso. ¿Verdad? Y creen que eso es una, creen que eso es una. Aquí realmente está cualquierizada la política. Sí, claro que sí. Lo que quiero decir que en un país que se respete, en un país que se respete, él tuviera que bajar ese spot, tuviera que pedir excusas. Y en un país que se respete, hasta le dijeran, mire hermano, usted no va a pirar a nada. Usted y yo, usted no va a pirar a nada porque usted ha demostrado un irrespeto a los cargos, a las gestiones públicas, a la gestión pública de nuestro país. ¿Cómo ha visto, cómo ha visto la gente su accionar como diputado? Porque hay que de alguna manera evaluar eso. Está buenísima. Porque, pues se supone que él va a utilizar eso como plataforma, ¿verdad? O como trampolín para postularse o para la alcaldía o para el senador. Pero realmente el distrito que representó... Omar Fernández es súper conservador. Yo sé, yo sé, yo sé. Omar Fernández es como 15 mil veces más conservador que su papá, que es mucho decir en muchísimos aspectos. ¿Qué leyes sometió? Creo que uno de los perritos, ¿no? Para todo lo que sea. Hay que proteger a los perritos y... Antitrecausales. La toalla sanitaria, ¿no? La toalla sanitaria también. Cuidar a los perritos. ¿Qué era la toalla sanitaria? Había algo... Yo no me acuerdo, pero... Yo sé que era una... Mira, pero... Pueda que sea porque a nadie le importa. Ese irrespeto a la política y al quehacer político. ¿Tú recuerdas a Peña Gómez? Claro. Cuando él dijo... Para evitar un dicumpleito en su partido. No, yo soy el alcalde. Sí, sí, sí. Esas son de las... ¿Qué? Pero no, pero evitar un dicumpleito no. Ahí hubo un lío desde años. Disculpa, cuando se supone, y han habido en otros países ejemplos, de gente que se prepara desde muy temprano, ¿verdad? Observando los problemas de la ciudad, haciendo cursos, talleres, una vida política entera para llegar a ese cargo porque tiene un plan, ¿no? Tiene un plan para llegar alcalde y solucionar problemas. ¿Me entiendes? Pero aquí no. Aquí, o sea, cualquier político de estos puede ser alcalde, puede ser senador, puede ser presidente de la república, puede... Porque para ellos es lo mismo. Van ahí a una sola cosa y que todos sabemos a qué van. Hacerse rico, millonario. Y a resolver la vida de ellos, lo de sus hijos, lo de sus nietos. Se van. Se van. Pero como es el hijo de León, seguramente tiene un proyecto para ser senador y tiene un proyecto para ser alcalde. Pero no lo ha imprimido. No lo he impreso. Perdón, no lo he impreso. Pero yo me imagino que debe tenerlo porque efectivamente, si tú vas a ser senador, tienes que tener un plan de trabajo, tienes que tener ya una estrategia de lo que tú quieres ser dado. Lo único que él tiene es un grandioso equipo de marketing, que diseñó su campaña. Claro. También hecha, que fíjate, todo el tiempo que nos tienen hablando de él. Claro. Y aquí, en este país, casi nadie se acuerda que ese muchacho es... También hecha, que si será para otra cosa, ¿no? Si será, qué sé yo, para algo de una publicitaria, gerente de una publicitaria, de creatividad, algo así. Voy a tumbar a Mike... ¿Cómo se llama? Alfonseca. Alfonseca. Voy a ser mejor que él. Una vaina así. Ahí sí, ahí sí te podría creer. Esto es la quinta pata de Elio Medina con nosotros, José Maracayo, el señor charro bachatero, nuestro charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.